Ah, bueno, ¿quieren más fuego? ¡Fuego! 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 ¿Y cuál es la pregunta que sale hoy del jarro de Mamá Rosa? Señores, dice, ¿y qué es lo que está pasando en la cordillera central en donde cientos de tareas de pino están ardiendo, cogiendo fuego ahí? A propósito, este fin de semana, creo que hay un video ahí, pasado, me di una vueltecita por esa zona. Y así es, señores, comunidades como Guasuma, Las Manaclas, Damajagua, Junkalito, Hoyodebao, Corocito, Jánico, pues ahí se están produciendo los mortales incendios que contribuyen justamente con este deterioro progresivo curso hacia un país desértico. ¿En qué nos vamos a convertir en eso? En un Sahara. En plena sierra, una reserva, señores, forestal, tan rica, tan rica, está siendo atracada por esa mano criminal del conuquismo. Esa infernal práctica que lo único, señores, lo único que produce es más pobreza, más pobreza. Comunitarios de esta zona, una zona de privilegio, le meten candelas al bosque solo para tener un espacio ahí en la siembra de habichuelas y guandules. Ah, y así van, entonces, poquito a poco, con sus cultivos erosionando ese suelo y quedándose luego sin bosque. Sin bosque y sin forma posible de salir de la pobreza. Están garantizando la pobreza. También hay que decirlo. Las altas temperaturas que se están registrando en estos meses provocan también estos incendios. Es verdad. Pero la mano criminal siempre está ahí. La sequía, señores, no tiene misericordia con nada, ni con nadie. Pero frente a estos dos componentes, ¿qué hacen los miembros de medio ambiente para enfrentar con determinación estos incendios? Prácticamente nada. Porque las tradicionales carencias de colocar los recursos estatales en problemáticas equivocadas provoca que ese ministerio trabaje con las mismas precariedades de siempre. Uno, falta de vehículos apropiados para llegar a esas lejanas y escarpadas zonas de montaña. Dos, equipos insuficientes para dedicarse a la arriesgada tarea de sofocamiento. Personal limitado y sueldos irrisorios para los protectores del bosque. Y todo esto, el Ministerio de Medio Ambiente, señores, que es lo grave, había declarado que estábamos frente a una verdadera revolución en el desarrollo sostenible de nuestros recursos forestales. Quizás no es una revolución. Probablemente es una simple revuelta, que con el paso de los días se convierte en un motín al que apenas se le presta atención. Y pensar que en esa zona nacen ríos como el Amina, el Ma, el Mao, el Guanajuma, el Jagua, el Yaque del Norte. Son los responsables de suplir de agua al Gran Ciudad Central, bañando miles de tareas en los cultivos del noroeste. También, señores, alimentan la presa de Taberabao. Entonces, entonces, seguiremos indiferentes. Dejaremos que nuestras fuentes hídricas terminen por agotarse. Y así, entonces, profundizar la crisis de agua potable de tantas comunidades pobres que cuando llega, el día que llega el agua, tienen que pagarla como oro molido. Señores, creo que ya pasó el tiempo de los programitas ambientales, las reunioncitas, las fotos de funcionarios sembrando maticas. Se acabaron las excusas. Si continuamos con esta indiferencia, esta vejadez con el estado de nuestro medio ambiente, la situación que vive nuestro medio ambiente, sobre todos nosotros, sin excepción, caerá el filo del justiciero machete. ¡Dame, dame el vuelo! ¡Dame, dame el vuelo! ¡Yo quiero!